La verdad nosotros como pueblos originarios de este departamento pues apoyamos mejor dicho con toda al gobernador en la campaña y todo entonces así mismo pues tuvimos unos compromisos, tenemos unos compromisos con él y pues sí, agradecer a él porque ha hecho cumplimiento la reconstrucción de la Casa Grande Criu, eso también fue un gran compromiso entonces tanto él como nosotros pues el detalle que trajimos como pueblo Mizar y de las mujeres Mizar pues netamente o sea las mujeres Mizar somos artesanas entonces es elaborada con las manos del Mizar, de las mujeres y pues ahí ya cumplimos con la deuda que teníamos como nosotros el compromiso entonces pues muy bonito, me alegra de que él pues aporte ese sombrero con orgullo como pues digámoslo así amigo y aún más pues una persona muy dedicada al trabajo con las comunidades, entonces agradecer eso y pues que no se olvide a los pueblos indígenas ahí le dejamos ese recuerdo y ese detalle tan grande que es, tiene mucho significado para nosotros a cualquier persona nosotros no, o sea digámoslo así, no damos como un detalle pero pues con mucho cariño y con mucho amor le damos ese recuerdo para que pues no se olvide de nosotros ¡Gracias!